Eh, disculpe, yo solo quiero guardar partida Hola Hola Que cama tan blandita, si esta fenomenal Si, no? Puedo dormir yo, no? Cabron Eso es como ponerte a beber Anillo fuego, ponerte a beber Si señor Oh, sus artículos son gratis, sírvase por favor Eso es como ponerte a beber delante de alguien que se está muriendo de sed Y dices, oh, que agua más fresquita Que bien me sienta Cabron Ronquido, ronquido Claro que si Eh, hola? Se ha escondido cuando me ha visto Eh, guau ¿Por qué se va cuando me ve? Hola ¿Puedo hablar contigo? Eh No, en verdad no Eh? Bueno, no se Oye, a mi no me engañes ¿Dónde está la...? Ahí está Aquí se estaba asomando la ventana Eh, pensaba que te acercarías ¿Qué? No sé Vamos, por favor Si no me hacen esta compra No llegará a final de mes ¿De verdad se has permitido que vendas algo dentro del bar? ¿Molotov? Mmm... No voy a comprar nada Aunque me llamaba la atención ese Uf, puf Me gustan los sitios donde hace calor Ja A mi tampoco No voy a hablar con toda esta gente, vale Son muchos Yo se los quiero guardar Pero con esta sí Recuerda que debemos comprometernos What? Se para casa habla como un humano Interesante, pero que extraño No pateese al aire Por favor, niña Toma Toma Te la debía Por venderme Después ya me vengaré de los demás Pero ahora te toca a ti Jejeje Eh No me acuerdo si por aquí había algo Parece que no Mierda ¿Sabéis de lo que me acabo de acordar ahora? Me he dejado un paraíso de las tortugas ¿Qué te pasa? No, ¿qué? ¿Qué te pasa? Eh, ¿eres tú? Sí, siempre he sido yo Estábamos en soldado Y éramos amigos de infancia antes de esto Eras un buen compañero de juegos Y un asesino ¿Por qué no puedo acordarme de tu nombre? ¿Tú quién? Dice Recoberto No te olvides ¿Crees que eres lo suficientemente bueno como para ir chuleando por ahí? Pues sí Es que no ves mi espada Acerca de quién eres No quiero irte Nomás que te lleves sobre mí Y yo no he dicho nada sobre ti A partir de ahora voy a comenzar una nueva vida Pues me alegro Siento mucho lo que ha pasado Últimamente ha tenido un par de problemas serios Y se encuentra bastante deprimido ¿Qué? ¿Eso lo ha dicho la que está en la bañera? No, 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 no entiendo Supongo que sí Quiero guardapartida, por favor Sipiar ¿Qué? ¿Qué? Perder una chabala guapeta Fer un guapato ¿What? ¿What? ¿Por qué me dice algo? ¿Por qué me dice eso? Alguien de una tienda Ahora sí que voy a vender algo, ¿vale? Bueno, no le termino Para comprar o para vivir Sellar tampoco lo tengo Pero me... ¿Qué le parece una aguja dorada? Hecha especialmente En la costa del sol Como recuerdo este viaje tan maravilloso Pues me parece muy curioso Porque en este juego No existen las agujas doradas Existen los blando ¿Veis? Me dice que le compre agujas doradas Pero no tiene agujas doradas Se llama blando Que voy a comprar ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Será suficiente, supongo? Por Dios Yo se lo quiero guardar A partir de una vez Se está alargando demasiado esto ¿Qué cojones? ¿Ha disparado en el baño? Vale, no Iba a decir algo Pero Mejor no lo digo Voy a salir un momento De la ciudad Para poder guardar partida Y el próximo día Ya esperaremos A que esto es la ciudad que queda Por esperar Pero es que no puedo ahora Vale, se ha hecho muy tarde No he entendido eso, ahí vi A ver, ¿dónde estamos? Ah, no, no Espera un segundo Tenemos que volver a entrar aquí Que salimos rápido Para poder guardar Pero me han quedado Un par de cosas por hacer Falles técnicos Ah, no Bueno, es que A ver Un segundo Que lo oigo muy alto el juego A ver, es que Como va con retraso Pues Yo lo pregunto Veo que no me contesta nadie Lo va a preguntar No me contesta nadie Y por eso lo pregunto varias veces ¿Sabes? Pero claro Es que vosotros lo veis Como retraso A ver En teoría Tenemos que venir aquí Sí Oh, el goberto Mira, mira esto ¿Qué pasa? No puedo resistirme a hacer esto Esa chica en bikini Esa chica en bikini No está mal la vista ¿Qué miras? Ese hombre de ahí Eso es Ojo Ojo No sé cómo pronunciarlo todavía Sal Voy a hablar con él Voy a hablar con él ¿Por qué tengo que ir yo? Nacen tuples No, eso no lo censuraron Tengo más presentimiento Presenti Presentimiento Tengo más presentimiento Por Dios A ver Ahora Dios mío ¿Qué es lo que quieres? Quiero hablar con ese hombre Presentimiento ¿Quién te crees que eres? Profesor Ojo El hombre de la cicatriz Dice que quiere hablar con usted Hombre Hombre de la cicatriz ¿Tengo una cicatriz? ¿Qué cicatriz? Ahora me entero Se ha enterado ella antes que yo Ahora mismo estoy ocupado ¿Sí? No me extraña Pero Lo siento No, esperad Creo que ya me acuerdo de todos vosotros Sería un poco difícil olvidarnos Sí, sí Ahora recuerdo De eso Hace ya mucho tiempo Recoberto ¿Qué será que se entero? Está ocupado Exactamente Curi Ojo A veces Hay que hacer algo como esto ¿Algo como qué? ¿Qué haces? Está bastante claro Poniéndome moreno LOL Con la bata del laboratorio Y todo Contéstame Creo que los dos perseguimos el mismo objetivo ¿Quieres decir Sephiroth? ¿Lo has visto? Ya entiendo Ja, ja Morir en la oficina ¿Qué pasa? ¿Te podrías quitar la bata al menos en la playa? Digo, digo yo Es que eres un científico y tal Pero Nada Me acabo de acordar de cierta hipótesis Ah Esto es como la gente que se afluye en suelo Si dices Es que me acabo de acordar de un chiste Por favor ¿Has tenido alguna vez la sensación de que algo te llama? ¿Algo me llama? Oye, que tenías que ir a cierto sitio Iré allá donde está Sephiroth Para darle una buena peliza y acabar con todo esto Sí, señor Moreno como yo Ya veo Esto puede ser interesante Estabas en soldado Jejeje ¿Te apetece hacer de mi conejillo de indias? Pues no mucho, la verdad ¿Y ahora qué pasa? ¿Vas a sacar tu espada? Déjalo, Roberto Mira, yo no sé nada Pero él sabe demasiado ¿No es cierto? Eh Eh ¿Qué? Ja, ja, ja Se ríe como con pausas Oye, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están Fabblade y Leoncio? Dime ¿No eres tú el anciano? Si en todo un caso, la anciana Pero bueno, en fin Soy Pascasia Por lo menos deberías acordarte de mi nombre Quiero decirle algo, profesor Oyo Sé que una de los ancianos Sé que soy una de los ancianos Mi madre me lo dijo ¿Tu madre? Oh, Inferna, quieres decir Su madre se llamaba Inferna ¿Cómo está? ¿No lo sabías? Se murió Ya, comprendo Esta conversación es muy extraña Profesor Oyo ¿Es Genova uno de los ancianos? ¿Es Cefiroturno de los ancianos? ¿Tienen la misma sangre? Murmullo, murmullo Hacia el oeste Claro que sí Murmullo, murmullo Hacia el oeste Murmullo con lentitud Eso significa que está ocultando algo Pero por Dios Esta deducción Menos mal que ahí no ha dicho Puntos suspensivos Eh, contéstanos Que está haciendo bazongas No sirve Este no va a funcionar Siempre había puesto las batas en el laboratorio Incluso con este calor Supongo que es esto que distingue a un intelectual O a un su normal, también Interpretaré los susurros del profesor Oyo Dirígete al oeste Y pasa por el monte Corel Y continúa ¿Has oído eso? Yo no lo he entendido muy bien, la verdad Oh, ok No me importa hacer el conejillo de India Si es para el profesor Oyo Una fanguil ¿Qué? ¿Qué le pasa a este señor bipolar? No, no sé Espera, espera Supongo que esto te quita la respiración ¿No crees? No, no sé Tómese su medicación, por favor Si se dirige al monte Corel Más vale que compre algunas agujas de oro Supongo que te refieres a blandos Al menos eso es lo que siempre dicen ¿No es así? Se ha te preparado y nunca tendrás miedo Eh, no soy un estúpido Yo no soy de los que dibujan castellas en el aire Inteligente, ¿no crees? No sé, no sé a qué venía todo eso Simplemente vámonos y ya está Vamos a ignorarlos Va a ser lo mejor Ah, sí, el loncio está aquí Tenía que hacerlo, ¿vale? Ahora sí, vámonos Hacer caso de los murmullos murmullos Había dicho hacia el oeste Hacia el... Sí, hacia el oeste Bonita estructura Aunque no podemos ir por ahí Hacia las montañas Allí está el camino Oh, ahí se ve una cueva Hola, vaca Ahí está el vacabot, Sire Oh, por Dios Gran galán ¿En serio? Pues toma el límite, gran galán Sí, he sacado el sís Estoy contento Oh, sí que tiene vida Ah, vale Pues sí que tiene vida el bicho este Y ya se había muerto Lo que pasa es que va con patrón El pobre Hostia, qué pobre soy ¿Cuánto dinero tenía? Doscientos Sesenta y dos What the fuck ¿Qué he hecho con mi dinero? ¿Había comprado algo? Un segundo ¿Por qué no? ¿Dónde ha ido mi dinero? Ah, aquí No, no, eso lo conseguí Eso lo conseguí en un cofre Me acuerdo Pues no sé qué he hecho con mi dinero Mira, la cueva que hemos visto antes Esto no era una cueva ¿Por qué sea el aire libre? Hola Buif Eh ¿Estás hablando conmigo de verdad? Pues sí ¿Qué es? ¿Qué es? Supongo que era Whatsapp Y ya he puesto que es What? Acabo de cruzarme con un tipo que llevaba un manto negro Sephiroth Estaba intentando decirle que más adelante había peligro Pero no me ha hecho ningún caso Saber que ese tío pegaba golpes de 3.000 Sí, sí, bien Démonos prisa Oh, what? ¡Qué pesadez! Oh, what? ¿Quién es what? Oh, what? Oh, my, what? Más adelante es peligroso Con cuidado Si algún estreno te saluda colorosamente mientras viajas Asegúrate de volverle el saludo ¿Esto qué es? ¿Los consejos de Sonic? Buif Supongo que ese consiste en la diversión de estar en la cafetera No sé por qué salta ahí No sé por qué salta ahí Pero bueno ¡Uy! ¡Oh, my, what! Hostia, un dinofaurio Una sieta ¿Un pájaro? ¡Perdigones! Creo que los pájaros estos serán un poco peligrosos Por eso prefiero ir a matarlo primero Vaya por Dios ¡Vaya por what! Toma ya ¿En serio? Debería curarse Le ha hecho mucho daño Por favor, ¿puede funcionar eso de una vez? ¡Madre mía! ¡Merma! ¡Merma! Es que esos bichos tienen un arma chula Para... ¿Leoncio era? Creo que es un arma de Leoncio Pero cuesta Acordadla, como veis Esta música no inspira nada bueno ¡Vaya! ¡Wow! Ahí sí consigo robarlo ahora Hay dos Hay más posibilidades ¡Raz con la mejor! ¡Remet ¡Vaya! Ah, te vas a cagar por la cerdia ¡Merma! Se ha protegido contra veneno, y Uftolia también, creo. Pero bazongas no. Así que por favor no ataques a bazongas. No hagas crítico, que quiero jugar. Si te digo la verdad, ahora mismo no me acuerdo de esta zona. Me iré acordando a medida que la vea, pero ahora mismo no me acuerdo. Yo sí. ¿Cuánto tiempo hace que jugaste la última vez, Ivy? ¿Fraro más? Yo hace... ...años. ¡Fraro más! Yo hace... ...años. ¡Fraro más! Yo no, eh. Yo el 7 lo he jugado dos veces, creo. Esta es la tercera. Vaya, por dios. Lo estoy haciendo muy mal, Ustolia, eh. Eso, justamente, se iba a preguntar. Te iba a decir, ¿significa que es tu preferido? Pues ya veo que sí. Hombre, yo creo que los fails de traducción precisamente lo hacen más divertido. Ahí me gustaría menos si no tuviera los fails, eh. Eh, no es por aquí. Es protapesta. A mí mi preferido es el 9. A mí me encanta el 9, de verdad. ¡Wow! ¿En serio? ¿En serio pudiese calcular eso? Pero si... ¿Cómo? Eh... Voy a gastar un... ...una poseo de Leonette y... Gitan. Gitan mola un montón. Claro, pero es que... Tú puedes dormir todas las veces que quieras, así que... Eso es un poco a trampa. Ya, regales. Sí, sí, lo sé, Ivy Lo he hecho Creo que solo hay dos cosas, ¿no? Esta y la otra ¿Habían más? Paleta mágica Nada, Zara Nada, dice Es... Ah, no tengo... Es de Pascasia ese arma No lo tengo ahora Oh, shit Estos bichos son muy peligrosos Ándale, tenemos a Ifri Vamos a estrenarlo, ¿vale? Que todavía no lo hemos visto Jueva, Tire Estaba pensando Eh, los han matado a todos, eh Estaba pensando No, no hay ningún Ifrit como el del 8 Si algo hizo bien el Final Fantasy 8 Fue Ifrit Sinceramente Es una pasada No quiero saltar Me quiero caer La Shiba La del 10 Me encanta La del 13 Es muy Yuri La del 13 La del 8 Tampoco está mal Ya no hay más sujetos aquí, ¿no? Para coger Un allón de estrella Tal vez en vacaciones del 10 No dan No sé, eh No sé Eh, ¿qué dice? No, el pollo Ataca por detrás Encima del amo Le da su pollo Eh, cualquiera del 12 Buena No sé si sirve de algo Caerme ahora Creo que no Podría haber evitado caerme esta vez No da igual Y estamos aquí hablando de otro Final Fantasy Así que no tiene nada que ver con este Uy No sé si equiparla para subirla de nivel Bueno, lo haré cuando tenga más espacio, ¿vale? ¿Sí? Creo que no hemos hecho ningún spoiler Un segundo Por aquí No sabía por cuál de los dos caminos ir No sabía por cuál de los dos caminos ir No sabía por cuál de los dos caminos ir No sabía por cuál de los dos caminos ir No sabía por cuál de los dos caminos ir No sabía por cuál de los dos caminos ir No sabía por cuál de los dos caminos ir